Ay caballero, Andy Vásquez tiene COVID-19. Como está el COVID, como está el COVID, oye, y como está siempre en Univista, viste, porque yo no recibo invitados ni nada, por eso yo no recibo invitados, porque llegan los invitados y parecen tan saludables, y están después todos moñingados, y mira, el pobre Andy, tú, fue hospitalizado y todo, porque no podía respirar, tenía complicaciones, y por supuesto, lo hizo lo correcto para el hospital. Me dicen que ya están recuperándose, que ha evolucionado favorablemente, y ya le han dado de alta, ya le dieron, ya está en la casa. ¡Ay, qué buena! Bravo, mira, así lo puso Facundo. Mil gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Estoy en casa mejorando poco a poco. Dios mediante, estaré pronto con todos bien. Gracias, Andy. Bueno, Andy, gracias querido, gracias por contarnos que estás mejorando, y gracias también a toda la gente que ha estado orando y pidiendo y preocupada por Andy. Tú sabes quién también está malito, ya que estoy en el tema de, en el tema salud. Sí, está malito.